La ciudad de Pasto en el extremo sur de Colombia, una de las zonas más afectada por el conflicto interno colombiano, se convirtió en sede de Laboratorio de Innovación Ciudadana por la Paz en Colombia. Esta iniciativa es organizada por la Secretaría General Iberoamericana, la Alta Consejería para el Postconflicto, la Gobernación de Nariño y Nansen Center of Peace and Dialogue, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Durante los 12 días de laboratorio, más de 100 ciudadanos procedentes de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Honduras, Italia, México, Noruega, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, trabajarán juntos en 10 proyectos de innovación. Los proyectos buscan proporcionar soluciones concretas a retos clave del postconflicto en Colombia en ámbitos como la promoción de los derechos humanos, la convivencia, el desarrollo local alternativo, la cultura de paz y la reconciliación. El 24 de febrero, los participantes presentarán la totalidad de los proyectos finalizados en el Teatro Imperial de Pasto en presencia del alto consejero para el postconflicto, Rafael Pardo, y la secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspian, junto con el gobernador de Nariño, Camilo Romero. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.